Hola amigos de Mundo Deportivo, nos encontramos en el centro de Belgrado, una zona céntrica muy próxima al hotel de concentración del FC Barcelona. Hace una temperatura en estos momentos agradable, de unos 12 o 13 grados con sol. Nada que ver con lo que le espera al Barça esta noche a partir de las 9 cuando se enfrenta al Estrella Roja. Se prevé que será de unos 2 grados. Los medios de comunicación recogen la llegada del FC Barcelona, las declaraciones de los técnicos y también las declaraciones de Fermín. Pero no solo eso, también la de su gran franquicia, un delantero de unos 17 años que promete mucho y que le llaman el nuevo mes. Se llama Maximovic y él en rueda de prensa se atreve a decir que intentará ser mejor jugador o intentará hacerlo mejor que el propio Lamin Jamal. Hemos salido a la calle porque esas declaraciones han sorprendido aquí en Belgrado y le hemos preguntado a los aficionados si se lo creen. Escuchen. Lamin Jamal es un gran ester y un gran jugador, pero ambos son gran jugadores. Y veremos hoy quién es mejor. Sí, él es mejor. Me encanta mucho el Máximović porque es un jugador prospectivo. Él va a empezar un nuevo mes. Yo soy un jugador de Red Star, así que creo que Maximovic es un jugador muy talentoso y creo que es genial, pero Lamin Jamal es solo en otro nivel. Él es un diámon en el mundo del fútbol. Yo creo que él tiene todo lo que necesita para ser el mejor jugador de fútbol, posiblemente. Para mí es un jugador de Messi, pero me gusta mucho a Lamin y a todos los jóvenes en Barcelona, así que espero que Lamin hará bien, evite injurias y convertir un jugador muy especial como él ahora mismo. Yo creo que es difícil comparar los dos, porque Lamin Jamal ya se demostró en el gran ester. En los Euros, por ejemplo, scoring un gol contra la Francia, giving un asist en las finales, es algo que no puedes competir con ahora mismo. Pero creo que Maximovic tiene el mismo potencial, en mi opinión, pero tiene que demostrarlo. Lamin Jamal, con 16 años, ya jugó los Euros, pero Maximovic solo tiene 10 jugadores de league, así que no puedes comparar los jugadores. Tal vez el talento, pero no lo que lo han aprobado hasta ahora mismo. Eso es lo que pienso. ¿Qué piensas de Maximovic? ¿Es mejor que Lamin Jamal? No, él es muy mejor. No creo que sea mejor que Jamal. Jamal ganó euros, pero este hombre no lo ha ganado. Jamal está pagando en Barcelona y este hombre juega para el Red Star en Belgría. Así que no creo que él puede aparecer mejor que Jamal.